Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Bueno, canta Alejo, el presidente de los árbitros, por decirlo de alguna manera, vuelve a dar la nota con el árbitro que nos han puesto para el partido contra Rayo Vaticano en su estadio partido bastante complicado. Pero antes, recuerda dejarle like y suscribiros porque nos han puesto de árbitro a Martínez Munuera, un viejo conocido, será el encargado del dicho encuentro. Bueno, pues qué decir de este árbitro, al final otro hijo de Negreira, todos están un poco manchados, otros más, otros menos, pero al final es complicado y el Madrid va a intentar hacer todo lo posible para ganar ese partido para seguir en los puestos de ahí arriba y poder disputar la liga como ahora mismo está haciendo. Es un partido complicado porque se nos da mal este estadio por lo que sea, por el espacio, el rival o lo que sea. Así que a ver si podemos conseguir la victoria, sería lo más importante para nosotros, que no haya polémicas, por favor, que este señor no invente cosas raras, que todo sea legal, si perdemos o empatamos que sea por nuestra culpa, no por el árbitro, que eso siempre cabrea bastante. Así que bueno, nos ha puesto Martínez Munuera a ver si sobrevivimos a este partido.